Una niña de seis años de edad, separada de sus padres por las políticas de, pero tolerancia, de Donald Trump, fue abusada sexualmente en un centro de detención de Arizona administrado por la la organización Southwest Key, denunciaron organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes en los Estados Unidos. De acuerdo con una investigación del diario The Nation, la menor de edad fue obligada a firmar un formulario en el que reconocía que debía mantener distancia con respecto a su agresor, el cual es un niño también detenido en el mismo centro. Southwest Key, es una organización sin fines de lucro con sede en Austin, Texas, la cual es subcontratada por el gobierno estadounidense para albergar a menores inmigrantes en 26 instalaciones en todo el país. When her mother learned about the incident, she was still being detained in Texas and felt devastated, it felt really horrible. Tell me the circumstances, I will have to work because we are separated, https do.com.at.co.j18sw2004.com.at.co.at. site, La niña, identificada con las iniciales D.L.I.G., y su madre huyeron de la violencia de las pandillas de Guatemala. Según familiares, las dos mujeres ingresaron el pasado 24 de mayo en un punto de revisión en El Paso, Texas, donde presentaron a las autoridades una solicitud de asilo político. Sin embargo, los agentes fronterizos separaron a D.L.I.G. de su madre y la enviaron a casa Glendale, un refugio fuera de Phoenix, el cual es operado por Southwest Key. En ese lugar ocurrió el abuso sexual. La madre de la niña proporcionó a las autoridades el número telefónico de su esposo, un migrante indocumentado que vive en California. El 11 de julio, trabajadores sociales lo llamaron para explicar que su hija y otras niñas recibieron tocamientos contra su voluntad por parte de un niño en el centro migratorio, pero, que no se preocupara porque cambiaron algunos de los protocolos para evitar mayores abusos. En los centros de detención, obligan a los niños y niñas a despertar temprano, no tocarse y evitar muestras afectivas. Foto, Families Belon, fue entonces que la organización Families Belon, togueter para reunirse con su hija. Sin embargo, el personal obligó a la niña a firmar un formulario en el que se establecía que recibió instrucciones para mantener distancia del menor involucrado, pero la pequeña volvió a sufrir tocamientos por su agresor. Fue una pesadilla, cuando mi esposo me contó lo que sucedió, me sentí impotente. Ella era tan pequeña, probablemente estaba tan asustada, probablemente tenía miedo de decirle algo a alguien. Fue una pesadilla total para mí, dijo la madre de la víctima. Cuando la familia se pudo reunir, la niña no reconoció a sus padres, su comportamiento presentó varios traumas similares a los de personas que salen de las cárceles. Ella no sabía que yo era su madre, pensó que era otra trabajadora social, indicó. Hoy, la niña no abraza a sus padres y suele no tocar a las personas, debido a las reglas que establecieron en los centros de detención para menores inmigrantes. Podría interesarte, así se escucha el llanto de niños migrantes detenidos en igual a verdadera historia de la niña que llora frente a la patrulla fronteriza. Me siento fenomenal, hijos de inmigrantes de Estados Unidos de América. Abrazan a sus abuelos por primera vez Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.